Bienvenidos a Demente Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero. Cada uno de nosotros tiene múltiples facetas de personalidad, muchas formas de actuar, de reaccionar, dependiendo de las circunstancias, los momentos, las personas con las que nos interrelacionamos y por supuesto nuestro entorno familiar o social. Todo esto sucede aunque solo tratemos de cultivar o desarrollar una parte. El primero en utilizar la palabra alter ego fue Franz Mesmer, un médico del siglo XVIII que empleaba las prácticas hipnóticas para sus tratamientos cuando detectó que algunas personas cambiaban radicalmente su manera de ser bajo estado de hipnosis. A estas otras facetas que emergían las llamó el otro yo o el alter ego. En principio la palabra hace referencia a esas otras personalidades que quedan ocultas o que no se manifiestan pero que habitan en nuestro interior de manera potencial. Literalmente el ego es el yo y el alter ego es el otro yo. Del primero somos conscientes, es lo que llamamos nuestra personalidad, aquellos rasgos que nos definen, nos hacen diferentes de los demás. El otro yo en cambio habita en nuestro mundo inconsciente. Es ese villano, ese héroe o ese artista que está dormido en nosotros, otra identidad que por alguna o muchas razones quizá no se desarrolló. Por ejemplo, puede ser que desde pequeños hayamos tenido una gran fascinación por las plantas o los animales o los astros, las estrellas. Sin embargo, con el paso de los años, este interés fue quedando atrás y terminamos estudiando contabilidad. Algo que tal vez también amamos, pero allá, muy en el fondo, ese biólogo, ese astrólogo sigue existiendo. Podríamos pensar incluso que todo este rollo es un juego de nuestra imaginación que algunas veces puede resultar provechoso. Pero no para todos resulta muy sencillo esto de alimentar la existencia del otro yo que les habita, porque resulta que a lo mejor ese otro tiene planes diferentes cuando de bondad o maldad se trata. Hay muchos ejemplos de asesinos que solían tener una vida completamente ordinaria y común. Personas con una personalidad atractiva, agradable, bondadosa, que en nada podríamos pensar que tuvieran que ver con un asesino desalmado, capaz de violar, asesinar, cortar, mutilar, atormentar de manera inimaginable a sus víctimas. Además, los hay incluso que después de cometer estos actos impensables de maldad, volvían a sus hogares con hijos, esposas y familias que les amaban y que respetaban, y a quienes ellos también decían amar. Uno de los que mejor ejemplifican esta retórica es Dennis Rader, mejor conocido como BTK, cuyo acrónimo significa, en traducción, golpear, atar y matar, seudónimo que él mismo se atribuyó en las muchas cartas que le enviaba a la policía mientras le buscaban. En una de esas misivas escribió, Este hombre, durante 30 años, parecía ser un ciudadano ejemplar, presidente de una organización religiosa, padre de familia, que lograba esconderse entre la normalidad, hasta que su otro yo, su alter ego, como siempre, mucho más fuerte que él, le hizo cometer un error y ser apresado. Pero ese es tema de otro podcast. Ya dedicaremos algún capítulo a este infame personaje, no lo duden. Por el momento, nos centraremos en una historia diferente, en esencia, pero que tiene que ver con las dos personalidades diametralmente opuestas de un hombre de familia, padre amoroso, esposo, trabajador y dedicado, que eligió casarse con su novia de dos años, formar una familia, tener un empleo bien remunerado y ser felices comiendo perdices, hasta que un buen día despierta el monstruo que tal vez siempre vivió en él, escondido en alguna parte de su subconsciente y comete el peor crimen que un ser humano que se precie de ser puede cometer. Bienvenidos a la sexta entrega de Demente Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero. Pónganse cómodos y prepárense para recibir su dosis de morbo. Yo soy Valdra Torres y esto es Chris Watts, el monstruo de Denver, los asesinatos de Shanann, Celeste, Bella y Nico. Ya sea que estés buscando esquiar en las mundialmente famosas montañas rocosas, explorar las muchas ciudades y pueblos o disfrutar de una belleza natural impresionante, encontrarás tu aventura perfecta en Colorado. Las cuatro estaciones distintas del estado, los 300 días de sol anual y los excelentes valores de vacaciones hacen que este sea el momento perfecto para planificar un viaje. Desde vastas praderas hasta las majestuosas montañas, pasando por ríos y paisajes desérticos, Colorado puede ser diferente de cualquier otro lugar. El estado de mayor altitud en los Estados Unidos ofrece una increíble selección de vida silvestre y maravillas naturales, así como un rico patrimonio cultural que se encuentra en fronteras, ferrocarriles de vía estrecha, museos mineros, fósiles de dinosaurios, antiguas viviendas en acantilados y en el arte de los indios americanos locales. Tribus desde la escalada en hielo hasta las aguas termales. Una estadía en un hotel histórico o un viaje por un pueblo fantasma, el legado occidental de Colorado está en todas partes. Más allá de los rodeos y los ranchos, los visitantes también encontrarán una estimulante escena culinaria con muchos restaurantes, cervecerías, miedos y bodegas. Veinticinco estaciones de esquí de primer nivel sumergen a los visitantes en la cultura alpina. Los festivales de vida salvaje, los jardines y los senderos pintorescos hacen que sea fácil quedarse al aire libre. La historia que hoy nos ocupa tuvo su desenlace en este escenario, pero su origen se remonta al 2010 en el estado de Carolina del Norte, donde Chris Watts y Shanann Katrin, ambos originarios de ese estado, se conocen por medio de las redes sociales. Según testimonios de la misma Shanann, quien desde los 26 años fue diagnosticada con lupus. El lupus es una enfermedad autoinmune, es decir, el propio sistema inmunitario ataca las células y tejidos sanos por error. Esto puede dañar muchas partes del cuerpo, incluyendo las articulaciones, piel, riñones, corazón, pulmones, vasos sanguíneos y el cerebro. Shanann había luchado siempre contra esta enfermedad, sus consecuencias, y aunado a eso con lapsos de depresión constantes. Chris había llegado momentos difíciles a su vida, pero ella se había dado la oportunidad de volverse a enamorar. Dos años después, deciden casarse el 3 de noviembre del 2012 y formar una familia. Un año más tarde, en 2013, ambos toman la decisión de comprar una casa de cinco habitaciones en la ciudad de Frederic, Colorado. Un lugar que les ofrece la calidad de vida que ambos buscaban y, sobre todo, el clima que podría mejorar la calidad de vida de Shanann. El 17 de diciembre del 2013, nace su primera hija, Bella Amari, y el 17 de julio del 2015, nace la segunda, Celeste Catherine, a quien todos llamaban cariñosamente sisi. Aunque, según datos oficiales, en el año 2015, la familia Watts se declaró en bancarrota, en el tiempo de los hechos, ambos eran personas exitosas dentro de su nivel laboral. Chris trabajaba para una empresa petrolera llamada Andarco y Shanann era representante independiente de una compañía multinivel de nombre Thrive, lo que le permitiría a ella trabajar sin problema desde casa. El 13 de agosto del 2013, las cámaras de seguridad graban la entrada de Shanann a la casa familiar. Ella regresaba de un viaje de negocios de Arizona. En las grabaciones, se puede ver la hora en que su amiga Nicole Atkinson la dejaba en la puerta principal a las 1.48 de la mañana. Más tarde, según declaraciones de Nicole, ella volvería a recogerla para atender una cita con el ginecólogo, ya que Shanann tenía 15 semanas de embarazo. A la hora acordada, Nicole llega acompañada de su hijo para llevar a Shanann a su cita médica. Pero se encuentra con que la casa, al parecer, está vacía. Debido a la estructura de la casa, se puede ver desde afuera que no hay movimiento. La situación parecía completamente fuera de lo normal, tomando en cuenta que el auto de Shanann se encontraba en el garage y sus sandalias en la entrada. Al no recibir respuestas a las llamadas ni mensajes de texto, Nicole decide llamar a Chris. Este le menciona que él había salido muy temprano para el trabajo y que las tres, Shanann, Bella y Sisi, se encontraban en la casa. Le dice que probablemente Shanann haya decidido ir a algún lugar con las niñas. Nicole le responde que ella tenía una cita y que no es normal que va a llamar a la policía, ya que esto le resulta demasiado extraño. A lo que Chris le responde, no, espera, yo ya voy de salida. Voy a estar ahí al menos en 45 minutos. Acto seguido, Nicole llama también a conocidos, amigos, para ver si ellos pueden llamar también a Shanann y obtener alguna respuesta. A la 1.35 de la tarde, Nicole hace una llamada al 9.11. Ella le explica a la operadora de su preocupación por su amiga Shanann, no solo porque ha perdido su cita médica, pero también debido a que los últimos días ha tenido problemas de salud debido a su embarazo y a su condición emocional. Unos minutos después, un oficial de policía llega a la casa de los Watts. Nicole le explica que se trata de una mujer de 15 semanas de embarazo con una condición médica irregular, pero además se trata de alguien que no suele desconectarse de sus amigos y redes sociales de esa manera. Le comenta que en los últimos días y sobre todo durante su viaje de negocios, Shanann había tenido un comportamiento extraño. Se le notaba triste, angustiada, comía y dormía poco y a eso acrecentaba más la suspicacia de la situación en la que se encontraba. El oficial de policía de Frederick se acerca a la casa para comprobar que no hubiera forma de entrar y verificar con sus propios ojos lo que Nicole mencionaba. Cuando éste se dirigía hacia la parte trasera de la propiedad, el vecino de los Watts de nombre Nathan Trishanik les pregunta a quién buscan. El policía le pregunta a él si ha visto durante la mañana a Shanann o a las niñas, a lo que él responde que no ha visto a nadie y que él también conoce que Shanann tiene una condición médica, así que es posible que algo grave haya sucedido. Acto seguido el oficial llama por teléfono a Chris quien ya se encuentra en camino y le confirma que sólo es cuestión de minutos para que puedan entrar a la casa. Cuando ellos logran entrar a la casa una vez que Chris ha llegado lo primero en notarse como extraño no sólo es la ausencia de Shanann, Bella y Sisi pero que el carro de Shanann como ya lo había mencionado anteriormente Nicole se encuentra en el garage. La casa está asegurada por dentro y aunque nada fuera no se ve nada fuera de lugar sí es notorio que las maletas del viaje de la noche anterior se encuentran sin abrir. Al subir las escaleras el oficial no alcanza a ver nada fuera del ordinario pero en la cocina están las llaves y la cartera de Shanann lo mismo que su teléfono celular y lo más importante dentro de su cartera está su medicamento diario lo cual obviamente hace sonar todas las alarmas. No es posible que alguien pueda desaparecer de esta forma ni siquiera en una situación fuera de lo normal a menos que se encuentre secuestrada. Cuando Chris baja de la recámara con el anillo de bodas de Shanann en su mano el oficial de policía no tiene más remedio que iniciar un interrogatorio digamos que informal pero necesario. El oficial le pregunta si ha habido problemas en el matrimonio a lo que Chris menciona que están en un proceso de separación. Cuando ambos verifican que tampoco de la recámara de las niñas se ha removido nada este le cuestiona a Chris acerca de lo que ha pasado la noche anterior. Chris le dice que tuvieron una discusión pero que nada ha estado fuera de lo normal y que incluso Shanann le dijo que se iba a llevar a las niñas a la casa de una amiga pero no le dijo a dónde por lo que él le escribió durante la mañana para preguntarle pero nunca recibió respuesta. Lo primero en llegar a la mente del oficial es que probablemente después de la pelea con Chris Shanann pudo llamar a alguien que pudo haberla recogido a ella y a las niñas pero las probabilidades de que dejara su cartera y su celular son muy pocas se trata de una persona que dedica la mayor parte de su tiempo a trabajar desde su computadora o teléfono a interactuar en las redes sociales a llamar a sus contactos a estar en comunicación con todos nada pero nada tiene sentido en ese momento un punto de quiebre está a punto de suceder cuando el vecino Nathan entra a la casa y le dice al oficial y a Chris que tiene algo que mostrarles su sistema de cámaras ha podido detectar la salida de Chris esa mañana a las 5 con 17 AM cuando el oficial y Chris entran a la casa de Nathan para ver las cámaras el vecino nota que Chris actúa de manera extraña él les muestra las cámaras las grabaciones donde se puede observar que Chris entra y sale de manera repetida para poner cosas en la parte trasera y delantera de la camioneta esto no tendría mayor relevancia si no se hubiera puesto de manifiesto el nerviosismo de Watts mientras observan las grabaciones pero además la importancia de estas grabaciones es que no muestran en ningún momento después de Chris irse entrar a nadie o salir a nadie de la casa además de dar una medida de tiempos desde que Chris se fue hasta que la amiga de Shanann Nicole llega por ella en ese momento el oficial le menciona a Chris que los detectives han llegado y que tal vez tenga que hablar con ellos y llamar a los bancos para ver si ha habido alguna actividad bancaria durante ese tiempo inicia entonces una investigación en forma una de las cosas más relevantes durante este tiempo fue que Chris se comporta de manera cooperativa permitiendo en todo momento el acceso de los detectives a la casa quienes inician como todas las investigaciones de desaparición registrando los sitios de relevancia haciendo un rastreo en el vecindario no solo con los perros y medidas de vigilancia pero haciendo preguntas a los vecinos amigos y conocidos de la familia Watts todo dentro de la casa estaba organizado y limpio nada parecía fuera de lugar excepto que en la recámara de Shanann faltaba la sábana superior de la cama fuera de eso nada dentro de la casa hacía sospechar de alguna acción de violencia o sangrienta el FBI también toma cartas en el asunto inician buscando en el pasado de Chris quien no tenía ningún récord criminal y por supuesto tampoco historia de abuso o mal comportamiento a las 28 horas de la desaparición de Shanann Bella y Sisi los medios hacen eco de la noticia y la primera imagen en la televisión es la de Chris Watts pidiendo que vuelvan a la casa lo que los investigadores y todos los que vimos esa grabación observamos en la primera aparición de Chris en la televisión era a un hombre extremadamente tranquilo hablando de la pelea que tuvo con su esposa y diciendo abiertamente que fuera de eso solo quería ver que las tres volvieran al hogar esto resultaba lo más difícil de comprender incluso sabiendo que todos tenemos diferentes formas de reaccionar en circunstancias especialmente difíciles los investigadores saben de inmediato que tienen que hacer un interrogatorio formal a Chris Watts 30 horas después de la desaparición de Shanann y sus dos hijas Chris es llamado a hacer una declaración oficial para los investigadores es importante no hacer un juicio inicial deben tener en cuenta que necesitan de la cooperación de la última persona que vio o interactuó con Shanann y las niñas no pueden condenar a Chris solo por no mostrarse sensible o por su aparente tranquilidad es llevado entonces al salón de interrogatorios haciéndole saber que estaba en su derecho de detener en cualquier momento el interrogatorio y que también le pedirían después hacer un examen poligráfico cosa que él acepta a la pregunta ¿qué crees que le pasó a tu familia? él menciona que al principio solo pensó que Shanann se había llevado a las niñas que había alguien más pasado por ellas pero que a estas alturas él estaba convencido de que las habían secuestrado mientras Chris se encuentra siendo interrogado los investigadores registran las llamadas y mensajes de texto del celular de Shanann ellos verifican que ella realizó muchas llamadas a sus amigas y en varios mensajes menciona que ella había sugerido tomar apoyo psicológico para parejas pero que Chris no lo había aceptado en la sala de interrogatorio el agente a cargo comienza a subir el tono de las preguntas una de las actitudes que más preocupan a los investigadores es que Chris habla de sus hijas en pasado cuando le ponen las fotos de sus pequeñas en la mesa él habla de ellas como si ya no estuvieran y eso hace de nuevo sonar todas las alarmas pero nada de lo anterior se compara al momento en que en forma directa se le menciona el tema de la infidelidad a lo que él responde jamás he sido infiel a mi esposa nunca la he engañado nunca le he mentido lo que lleva a la siguiente pregunta ¿por qué entonces estás separándote de Shanann? después de tres horas de interrogatorio le piden a Chris acceso a su computadora y a su teléfono celular y programan el examen de polígrafo para el siguiente día por la mañana para los investigadores resulta menos que peculiar la actitud de este padre de familia que en ningún momento les pide que encuentren a su esposa e hijas que en ningún caso al menos muestra preocupación excepto por la justificación de sus acciones y por supuesto de desligarse por completo de la desaparición de su familia al siguiente día el rostro de Shanann Bella y Sisi está en televisión de todo el país mientras la policía continúa con la investigación en casa en el vecindario y extendida por toda la ciudad y el estado la alerta Amber debido a las pequeñas desaparecidas lo que los investigadores están por descubrir esa mañana en el celular y la computadora de Chris cambia el rumbo por completo de la investigación lo que ellos descubren es que Chris les ha mentido en cuanto al tema de la infidelidad en su celular se encuentran cientos de mensajes de textos fotografías correos electrónicos con una compañera de trabajo con esta información en conocimiento Chris llega a su cita con el polígrafo esa mañana el padre de Chris Ronnie recién llegado del aeropuerto acompaña a Chris a la sala de interrogatorio él es llevado a un cuarto separado la oficial encargada del examen le hace saber a Chris que cualquiera sea el resultado la verdad va a salir a la luz y todo se sabrá si es que él miente en sus declaraciones Chris falla todas y cada una de las preguntas del examen poligráfico esto lo convierte inmediatamente en el primer sospechoso en la desaparición de Shanann Bella y Celeste Watts siguiendo la línea de tiempo desde la desaparición de Shanann y las niñas las autoridades investigan el lugar de trabajo de Chris el lugar o lugar de trabajo de Chris Watts es un campo de contenedores de petróleo llamado Oilwell Servi 319 allí en un reconocimiento del área es encontrada una sábana que en la comparación posterior parece ser la que faltaba en la cama de Shanann las alarmas suben de nivel ya solo es cuestión de tiempo y una estrategia lo suficientemente inteligente para que los detectives lleguen al fondo de este caso y sepan la verdad le hacen saber a Chris que ha fallado el examen y también que a este punto ellos saben que nadie ni Shanann ni las niñas regresarán a casa él entonces admite que ha sido infiel a su esposa y agrega que es probable que esa haya sido la causa para haber fallado el examen todo está ocurriendo al mismo tiempo observemos el escenario Chris se encuentra en una sala de interrogatorio mientras afuera en el terreno de su compañía de trabajo es encontrada una sábana que pertenece a la cama de Shanann además de que en el mismo campo han encontrado varios intentos de cavar en ese momento Chris pide hablar con su padre Ronnie Watts es llevado al cuarto de interrogatorio para hablar a solas con Chris mientras esto sucede la policía recibe una llamada se trata de Nicole Kessinger la novia la novia de Chris ella les revela que no sabía en absoluto de que Shanann estuviera embarazada ya que Chris tenía con ella una relación en la que se suponía que ambos estaban de acuerdo en que él se divorciaría de Shanann y pronto estarían viviendo juntos a esto según el hecho de que la camioneta de Chris que pertenece a la compañía para la que trabajaba tiene un gps integrado lo que le permite a la policía saber a dónde se dirigió Chris la mañana de la desaparición de Shanann los investigadores están por descubrir lo que no se imaginan tomando en cuenta que Chris no se encuentra aún en custodia ni acusado formalmente los agentes deciden tener mucho cuidado ser lo suficientemente inteligentes de no llevar a Chris al momento de solicitar un abogado pero hacer que se quiebre de tal modo que tengan una confesión completa permiten entonces que Ronnie Watts entre al cuarto en las grabaciones del interrogatorio que invito a todos si les interesa saber más conocer más detalles sobre el caso son públicas y completas se observa al padre de Chris entrar al cuarto y tocar el hombro de su hijo en señal de apoyo ese hombre cree que solo se trata de un interrogatorio no sabe no puede medir lo terrible de lo que está a punto de escuchar en ese momento Chris le dice a su padre que no sabe qué decir porque no puede seguir cubriendo a Shanann él le dice que en un momento de furia con él ella atacó a las niñas y las asesinó él no supo cómo reaccionar en ese momento y terminó atacándola a ella el padre de Chris no puede salir de su asombro no sabe qué decir al momento que los agentes quienes han escuchado a Chris en la grabación entran para enfrentarlo y cuestionarlo sobre los detalles de lo que acaba de confesar el primer paso es saber en dónde están Shanann Bella y Sisi ellos le presentan una fotografía de la vista donde Google Earth del terreno del Well All Servi 319 que no es más que una toma satelital de un amplio terreno desértico con dos tanques de aceite crudo en un área de servicio le piden a Chris que señale él o los puntos donde se encuentran los cuerpos de su esposa y sus hijas él escribe las iniciales de cada una en la fotografía la S de Shanann en el área cercana a donde se encontró la sábana una B de Bella en un tanque el tanque derecho y Sisi en el tanque de la izquierda los investigadores no podían salir de su asombro uno de ellos le pregunta ¿están ellas en los tanques? a lo que él responde asintiendo con la cabeza ¿qué hay en los tanques? pregunta el otro agente y él contesta una mezcla de aceite y agua eso que Chris estaba confesando bien podría salir de una historia de una película de terror pero en ese momento los investigadores tenían como prioridad rescatar los cuerpos y obtener una autopsia algo que permitiría corroborar o desmentir la confesión de Chris mientras es puesto en custodia al amanecer del día siguiente en una conferencia de prensa se hace pública la noticia de que Shanann Bella y Celeste han sido encontradas pero sus cuerpos aún no han sido recuperados las imágenes que pude observar durante la investigación de este caso durante la recuperación de los cuerpos debo confesar que me dieron muchos días de incredulidad de una sensación de tristeza infinita nada de lo que cualquiera puede imaginarse el cuerpo de Shanann fue recuperado fácilmente Chris se había tomado muy poco tiempo y esfuerzo para enterrarlo en el caso de las niñas había que hacer un esfuerzo mayúsculo se trataba de dos inmensos tanques que contenían una mezcla de petróleo crudo y agua tanques de inmenso tamaño con una tapa superior de no menos de 8 pulgadas y media de diámetro lo que hace imposible de imaginar la forma en la que esas pequeñas tuvieron que ser colocadas para caber lo suficiente y caer dentro del tanque lo que obviamente te hace pensar de inmediato que su huesito sus hombros tuvieron que ser forzados para ser insertadas durante la autopsia se pudo comprobar que Shanann había muerto por asfixia fue estrangulada con las manos y según el médico forense ella fue la primera en morir de manera que no hubiera podido nunca ser ella quien asesinara primero a las pequeñas lo que echaba por tierra la confesión de Chris Watts a la luz de las evidencias Chris Watts decide confesarse culpable de todos los cargos y tal vez de esta manera evitar la pena capital el fiscal acepta la decisión solo con el acuerdo de que después de la determinación de los cargos Chris confiese toda la verdad y diga cómo fueron asesinadas Shanann Bella y Celeste además obviamente de pagar también por su hijo no nacido que se iba a llamar Nico en febrero 19 del 2019 los agentes de la investigación original se reunieron en la correccional de Wisconsin para escuchar la verdad la mañana de lunes 13 de agosto del 2018 mientras Chris se preparaba para ir a trabajar inició una discusión con Shanann todo se salió de control en el momento en que ella le mencionó que se iría con las niñas y no permitiría que las volviera a ver en ese momento Chris la golpea la lleva hacia la cama y la estrangula allí en ese momento llega Bella de cuatro añitos entra a la recámara y le pregunta qué le ha pasado a su mami Chris toma el cuerpo de Shanann lo envuelve en la sábana y lo coloca en la parte trasera de la camioneta acto seguido toma a las dos niñas y las sube también a ellas y se dirige al campo de servicio de petróleo en un acto que nadie nadie puede explicar que nadie puede entender por más que lo pensemos o busquemos algún resquicio de comprensión Chris Watts se toma el tiempo de sofocar a Sissy a la más pequeñita en frente de su otra pequeña una vez muerta la lleva a la cima del tanque y la introduce para después hacer lo mismo con Bella Bella hace un pequeño esfuerzo por defenderse pero obviamente sin poder evitar ser asesinada deliberada y cruelmente por su propio padre acto seguido Chris cava un poco y entierra básicamente tira a su esposa Shannon Chris tuvo una hora y media que es el tiempo de distancia de su casa hasta el Servi 319 para pensar lo que estaba por hacer y tomar al menos una decisión correcta pero no lo hizo este hombre fue sentenciado a tres cadenas perpetuas por asesinato por el asesinato de Shannon Bella Sissy y Nico todo lo que después ha sucedido en los medios al dar a conocer esta historia y lo que de una u otra manera nos hemos adentrado en ella en sus detalles en sus protagonistas en su línea de tiempo en sus repercusiones nos deja al menos a mí a una servidora con una completa sensación no solo de tristeza pero llena de preguntas la más importante ¿por qué? ¿por qué Bella y Celeste? ¿y por qué de esa manera? nunca vamos por supuesto a tener esas respuestas ni creo en verdad que Chris las pueda tener él seguramente pasará el resto de su miserable vida cerrando los ojos y pensando en su hermosa esposa y en sus adorables pequeñas ambas familias la de Shannon y la de él mismo con la pérdida irreparable y la tristeza de la forma tan egoísta y cruel que fueron arrancadas de su vida por la persona que estaba supuesta a protegerlas para nosotros este caso llega al final yo me despido de ustedes y les invito a escribirme a decirme qué les ha parecido el podcast a darme sus comentarios a buscar más información si ustedes gustan hay muchísima muchísima información de este caso escríbame a dementeabierta.podcast.gmail.com visiten mi página de facebook en twitter en instagram dementeabierta podcast nuestro canal de youtube denle like al video suscríbanse y denle click a la campanilla para recibir las notificaciones también yo soy valda torres y nos encontramos en el próximo capítulo de dementeabierta un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero hasta la próxima de dementeabierta 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 Gracias.